La preparación es lo más importante para esa competencia, ya que es una preparación de talla mundial, donde hay mucho nivel y es lo primordial para obtener buenos resultados y para dar base a ese apoyo que estoy buscando. Sobre la base del trabajo técnico en la pared, ¿en qué te estás basando? Siempre se quieren mejorar todos los aspectos, pero ¿hay algún aspecto específico que quieres este año ponerle un poquito más de empeño? Bueno, ya que ahora la organización de la escala cambió y se premia al mejor, al atleta más completo, pues mi modalidad fuerte es la velocidad, sin embargo ahora tengo que trabajar y complementarlo con bloque y dificultad, o sea, tengo que trabajar más la dificultad y el bloque en la parte técnica. ¿Cómo esperas? Porque bueno, están pasando una situación a nivel federativo difícil, ¿no? Complicada sobre todo para el tema de los atletas, obviamente. ¿Cómo avizoras ese camino? Cuéntanos un poco de tu sentir, de tus acciones, ¿cómo se está tratando de solucionar esta situación? Bueno, yo creo que lo más importante es que todos lleguemos a un consenso y al final lo que importa es que la escalada pueda ir a las Olimpiadas y que pueda tener una representación en las Olimpiadas, además de su masificación a nivel nacional y que todos podamos llegar a ser un gran equipo para así abrirle paso a toda esa generación que viene, a la generación que estamos ahorita y bueno, poder seguir representando a nuestro país y dejar un legado para todos aquellos niños que vienen creciendo y que entren a algo organizado y que puedan motivarse, que puedan tener algo estable en lo que desempeñarse. Se ha hablado mucho de la entrada del carácter a los Juegos Olímpicos, se ha hablado mucho del surf, que son disciplinas de cierta manera cercanas a nosotros. Se ha hablado poco, ¿no?, de la entrada de la escalada deportiva a los Juegos Olímpicos, donde también Venezuela tiene exponentes de calidad. Sí, bueno, eso es complicado ya que como no están los Juegos Suramericanos, Bolivarianos, por motivos que son totalmente ajenos a nuestra voluntad, pero sin embargo sí hay potencial, sí, yo creo que sí podemos llegar, es totalmente diferente a lo común, no es un deporte colectivo, no es un deporte tradicional, pero en Venezuela sí tenemos muchos escaladores, hay muchísimo potencial que hay por explotar, que ya está explotado y hay muchísimos conocimientos que todavía se puede lograr y se puede llegar hasta allá. ¿Es la posibilidad de que hagas algún otro tipo de competencias antes de poder estar en el Mundial? No sé, eso depende del apoyo, sin embargo sí se puede asistir a Copas del Mundo, pero es como parte de la preparación para poder llegar con más confianza al Mundial. En el aspecto personal, ¿cómo tratará de dirimir el hecho de poder estudiar y poder hacer la disciplina cuando de cierta manera estás en un escenario de incertidumbre? Bueno, lo ideal sería que pudiera ser las dos, pero en este momento como mi preparación es para Tokio 2020, yo creo que en esta oportunidad quiero dedicarle más al deporte, quiero cumplir mis sueños como atleta y luego bueno, prepararme como una profesional porque esa es la base de todo atleta, pues no eres nadie si no tienes conocimiento o quizás sí, pero lo ideal es que estén los dos entrelazados.